Hay que reconocer que va a ser complicado identificar al personaje de Iron Man con alguien que no sea el propio Robert Downey Jr. desde que empezara su andadura en el 2008 con aquella primera parte de la saga del hombre de hierro. Sin embargo, a pesar de lo dicho, este actor no fue la primera opción para interpretar a Tony Stark, antes que a él le ofrecieron el papel al mismo Tom Cruise, quien dijo expresamente lo siguiente en cuanto a su actuación se refiere. Aprecio mucho a Robert Downey Jr. No me imagino a nadie más haciendo ese papel. Creo que es perfecto para él. Cuando le preguntan si querría interpretar a algún superhéroe a pesar de la opción perdida, el actor protagonista de la saga Misión Imposible afirma literalmente que normalmente no suelo descartar nada. Cuando veo una película pienso en la historia, el personaje, si me interesa, si siento que es lo que a la audiencia le gustaría que hiciera, que puedo aprender también y concretamente que puedo aportar a la misma. Es así como realmente veo las cosas. En cuanto al tema de ser Iron Man, de interpretar al Hombre de Hierro, si estuvo cerca de esa opción, un proyecto que se venía fraguando desde hacía bastante tiempo, mucho antes de esa primera parte de 2008, Tom Cruise afirma rotundamente que ni de cerca, para enseguida elogiar el trabajo realizado por su compañero de profesión. Sin embargo, y aquí es donde viene lo interesante, hay que decir que Tom Cruise efectivamente recibió la oferta por parte de la Fox durante la década de los 90, para interpretar dicho papel, ya que, aunque no era la única opción en ese momento, sí que era la mejor en principio, la más acertada por su éxito en distintas películas que lo alzaron a la fama mundial. El caso es que, según se cuenta en el libro The Reign of Marvel Studios, el propio Kevin Feige afirma que Tom Cruise efectivamente era el favorito para interpretar al Hombre de Hierro, pero que desafortunadamente, y como suele ser habitual, el actor neoyorquino llegó a pedir demasiado a la productora, por lo que ésta no tuvo más remedio que descartarlo. Estamos hablando de un proyecto que tampoco se sabía por dónde iba a tirar la cosa, digamos que no tenían mínimamente el éxito asegurado, por lo que no podían arriesgar en un proyecto así el salario tan elevado que pedía el actor. En aquel momento salió a escena el mismo John Favreau, quien se encargó de dirigir las dos primeras películas del superhéroe, afirmando con contundencia que el mejor actor para interpretar al Hombre de Hierro era el mismo Robert Downey Jr. Es más, estaba tan seguro del éxito con su incorporación a la película, que incluso llegó a amenazar, por así decirlo, con largarse del proyecto, si no contaban con él. Y es que digamos, es conveniente resaltar que el éxito de Iron Man, de Robert Downey Jr., se debe no solamente a sus aptitudes interpretativas, sino fundamentalmente también a que jugaron un poco con el paralelismo de la vida del actor, de su complicada situación en ese momento, y del personaje en cuestión, quienes ambos tienen problemas concretamente con la bebida, tanto en la realidad como en la ficción. Aunque hay que decir que Robert Downey Jr. en aquella época tenía bastantes más dificultades que su adicción al alcohol, por lo que de esta manera pudo matar varios pájaros de un tiro, consiguiendo el papel, identificándose mejor con el personaje, a la vez que encarrilando también su carrera profesional.